Este es el mundo y aquí vivimos todos nosotros. Somos los creadores de la medicina, la ciencia y la tecnología. Tú puedes mejorar tu ciudad, tus parques, las playas, la calidad de vida de los humanos y de los que nos hacen más humanos. Estudia la científica, donde tenemos más de 23 carreras para prepararte y que te conviertas en ese profesional comprometido con cambiar el mundo. ¿Estás preparado para ser parte del cambio? Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo.